Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 clipazos a lo largo de esta semana Como digo, que ha habido eventazos Y también de jugadores casuales Y por último, fails, momentos graciosos Y cosas que no sabíamos Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y antes de empezar con el vídeo Al final voy a decir porque he estado toda una semana sin subir vídeos Lo dejo al final porque sé que mucha gente se ha extrañado Qué ha pasado, lo dejo al final Pero vamos a lo que importa ¡Vamos al primer vídeo! Zaiku, NC vs Vitality Este clip me lo sé Cuidado que Zaiku Con el AVP puede ser top 1 Dentro de muy poquito tiempo Porque esta jugada es una brutalidad Lo vais a ver Solo una persona Que fue en la Summit, si no me equivoco Esto es una puta burrada Esto hacerlo, chavales En nivel competitivo Una persona Abrir una bomba Y encima cargarse a 4 personas Este es lo más loco que se ha visto en mucho tiempo Tiene más de 100.000 visualizaciones en Twitch Que es una puta bestialidad Siguiente clip El spray de Jason R Vamos a verlo Gracias a esa flash Todavía hay que decirlo Tundra ahí le ha hecho Le ha ayudado bastante Pero ha podido controlar el spray Porque estaban todos muy como desperdigados Uno en cada lado Bueno, vamos a ver Eficiencia es la clave Vamos a ver qué es lo que hace Supongo que gastará pocas balas Primer one tap Perfecto Aviso el de eléctrico Segundo one tap Uff Yo Yo Al que le ha salido el tercero Creo que le hubiera metido un spray Pero ya se le ha jugado Siguiente clip Eh Dos segundos Eh Rush en dos segundos a B Vamos a verlo No sé qué pasa De hecho es el que defiende Se hará un nace Con las personas que rusean Vale Le tira la mole Y tira esa granada Ha quemado a tres Pero ¿Quién es el que tira el humo de los terroristas? Ahí Siempre que hagáis un ruse a B Por favor Que uno fuerce un humo Porque en una ronda 10 a 10 Seguro que alguien tiene un pelín más de dinero Vale Eh Michu Flame Chuka Vamos a verlo En este caso Virtus Pro Que aún no se ha clasificado ni para el closet Eh Del minor ¿Y sigue vivo? Espera Espera Vamos a verlo repetido desde el principio Vale Vamos a ver cuántos segundos ha aguantado Dos Tres Cuatro Cinco Cinco segundos Y no muere Bueno Yo estoy un segundo Y pierdo Vamos Toda la vida enterita Vamos a seguir Tariq Rambus En vértigo Ojo Han sacado algo nuevo Es bueno eh Es bueno Y tengo que deciros una cosa Con el cambio que han hecho De la bomba de A Este mapa me gusta bastante Bastante más Siguiente clip El Ace más retrasado En plan que de tontos el Ace Vamos a verlo Uno para cinco Como vayan a la bomba de Beis Ola ya uno ¿Qué le pasa al tío? Hola Al morado ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al morado tío? ¿Qué hacen los terroristas saliendo a una puta neguez? ¿Qué hacen? ¿Pero qué hacen? Si las balas van rectas Evidentemente te van a matar A que el otro sale Esto es un Ace en plata Porque no tiene otro nombre Siguiente clip Mi Ace Headshot Más rápido En caché Vamos a verlo Hostias El arma en medio Me pone súper nervioso Hostias Es bueno Es muy bueno Vamos a verlo repetido Encima 14-9 Que los CT no es que sean mancos Era una eco Todo se ha dicho Pero Brutal Eso sí Las dos últimas kills Ha tenido la suerte Que la bala ha ido para arriba Pero ha sido una brutalidad Vale Uno versus cuatro Con la última bala En rubi Ojo Primer clip Que veo de rubi Que merece un poquito la pena Supuestamente Vale Bomba plantada Uno para cuatro Matar primero con la escopeta El mapa de rubi Que está ¡Uh! Qué suerte ha tenido el cabrón El mapa de rubi Que entre los profesionales Está diciendo Que es bastante bueno Ojito Que no veamos a rubi Por vértigo O cosas más raras Pero bueno Nico Me ha tocado O sea Va a meter Gensos con la deagle Me da juego Vale Matar primero Que estaba ahí En la zona De escaleras Bueno De momento Los CTs Han follado El resto Matar el segundo Muy buena posición El prime perfecto El tercero Que estaba ahí En CT Oh A 12000 Colateral Que brutalidad Loco En fin Como echaba de melos Esta serie Vamos ahora A la segunda sección Y ahora si que si Estamos en esta Segunda sección Vamos a ver Que nos depara El primer clip Dice Bueno A ver como lo trajo Esto Cuán mala persona Soy por hacer esto Vamos a ver Que es lo que hace De momento Está ahí En la zona Bueno No es la zona De ninja Si es la zona De ninja Pero al otro lado Vale De momento 8 segundos 7 segundos Le va a acuchillar Supongo Hola Que cerdo Que cerdo Y gane la partida Si habéis visto Lo que ha hecho Le ha acuchillado Un pelín Para que deje De defusar Y el otro Evidentemente Lo ha hecho Igualmente hubiera Estado muerto Que hijo de puta Que hijo de puta Siguiente clip CS Got Vamos a verlo Vale Antes se hace La triple baja Queda Carrega Vamos a ver Que es lo que pasa No me la veo venir Te mata No, no, no Vamos a repetirlo Vamos a repetirlo Vamos a repetirlo Hostias Yo creo que falló Del juego Porque el paso Lo ha dado después Quiero saber Vuestra opinión En los comentarios Él es el mayor O sea Que ha pasado ahí Siguiente clip Zaigou muere Por su propia decoy No te creo No te creo Eso es muy mala suerte Como pierdan la ronda Por eso me descojono Vale, le han ganado A tres de vida Zaigou A tres de vida Y le mata el decoy ¿Cuánto quita el decoy Cuando te explota? ¿Alguno lo sabe? ¿Cinco a lo mejor? Ni puta idea No hablemos sobre esto Vamos a ver Parece ser Que ha fallado mucho Dice Me voy a matar Me voy a matar Bueno Siguiente clip Nice one Valve En plan Bien hecho Valve Vamos a ver Que es lo que pasa Está en cámara lenta Va a lanzar una flash Nada raro Está matando su amigo El bot No hay ningún ¿Por qué le mata? Fijaros Fijaros en el minimapa Espero que no esté Mi cámara ahí Por favor Si está ahí La pongo en otro lado Pero no hay nadie Que esté remotamente cerca Para que el bot dispare ahí En fin Valve Y sus putas locuras Y bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado De corazón Y ahora os voy a decir No he subido ningún vídeo al respecto Me he pronunciado solo en Twitter Y alguna vez en algún streaming suelto que he hecho Pero han operado a mi madre He estado junto a ella durante toda esta semana Volvía muy tarde a casa No me apetecía en absoluto grabar vídeos Porque era muy de noche O no tenía ganas y tal Lo importante es que está bien Soy una persona Pues evidentemente que quiero mucho a mi madre Y siempre estaré al lado de ella En los mejores, peores y en los peores momentos Y ahí tocaba estar junto a ella Y básicamente ha sido por eso Así que espero que lo comprendáis Y poquito más Simplemente deciros que está bien Que se está recuperando Y estoy muy feliz de ello Así que por lo tanto Van a volver los vídeos diarios Y todo como siempre Así que nada chicos y chicas Dicho esto Muchísimas gracias por el apoyo Espero que hayáis disfrutado Un montonazo de este vídeo Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima